Así que ahora los grupos de la Libertadores femenina que el grupo le tocó al Deportivo Cali Deportivo Cali derrota 2 goles por 1 a Deportivo Pereira por la fecha 11 de la Liga Bet Play ¡Hola! Sean bienvenidos a estas Deportivo Cali News Bueno empezamos con noticias y todo sorteado Deportivo Cali lidera el grupo C de la Copa Libertadores femenina 2021 Este viernes se sortearon los grupos de la Copa Libertadores femenina 2021 Donde Deportivo Cali vigente campeón de Liga Colombiana e Independiente Santa Fe subcampeona Representarán al país en el torneo intercontinental Las verdes blancas serán covese el grupo C y tendrán que disputar el grupo de la fase final Contra la Alianza Lima de Perú, Universidad de Chile y un representante de Oliva que todavía no se define Por su parte los cardenales integran el grupo A Jueran frente a Ferroviaria de Brasil actual campeón del continente Deportivo Cuenca de Ecuador y un representante de Paraguay También internacional comenzará el próximo 3 de noviembre en territorio paraguayo La final se disputará el 21 de noviembre en Uruguay Así quedaron los grupos Grupo A, Ferroviaria, Independiente Cuenca, Deportivo Cuenca, Independiente Santa Fe y un ganador de Paraguay Grupo B, Cerro Porteño, Santiago Morning de Chile, Yaracuzano de Venezuela y C, Kinderman de Brasil Grupo C, Deportivo Cali de Colombia, Alianza Lima, Factor Equipo de Bolivia y Universidad de Chile Y el grupo D, pues, es Corinthians de Brasil, San Lorenzo de Argentina, Nacional de Uruguay Y un tercer representante de Paraguay Así quedaron formados los fases de grupos de los equipos colombianos de esta Libertadores 2021 Mucha suerte para Deportivo Cali e Independiente Santa Fe Ojalá hagan torneos interesantes como lo hizo el año pasado a América Y cuando fue campeón, el Deportivo Huila Bueno gente, seguimos y dice Rafael Dudamel del triunfo bravísimo al no poder sufrir tanto para ganar 3 puntos Deportivo Cali ganó su segundo partido con Rafael Dudamel como antes y el primero en liga Fue 2-1 sobre el Deportivo Pereira para mantenerse en la pelea por llegar a los 8 Al final el pelisonano dio sus impresionantes resultados y dejó claro el mensaje para el grupo y los aficionados Con ese resultado del cuadro verde y blanco llegó a 13 puntos en la tabla de posiciones Se mantiene afuera de los grupos de clasificación Pero se cada vez se acerca más al objetivo inicial Todo lo que dijo Rafael Dudamel del triunfo del Deportivo Cali Un triunfo bravísimo porque esa huella negativa se arrastra, se arrastra Te juega una mala pasada, el aspecto emocional, van 2-0, jugando bien, buen partido y controlando el primer tiempo Luego empieza a aparecer el desgaste contra un equipo que tiene mucho oficio y sabe muy bien cuáles son sus virtudes E intenta aprovechar al máximo Nosotros mientras fuimos frescos fuimos capaces de desarrollar la idea que teníamos Buena amplitud de la cancha, ser jugador con espacios residuos, tenemos que mejorar mucho más El 2-0 nos alcanzó porque el segundo tiempo fuimos aplicados defensivamente Pero no podemos sufrir tanto para ganar 3 puntos Lo cierto de todo esto es que quedamos muy tranquilos Porque habíamos impresiones de necesidad de ganar Es difícil de ganar jugar bien cuando está situación Por eso tiene mucho más mérito este triunfo Los 3 puntos nos da tranquilidad Nos sigue llenando de ilusión porque nos aproximamos a seguir escalando e ir escalando cada jornada Venimos de empatar con el campeón y era importantísimo ganar con nuestra gente Que hacía muchos partidos que no se lograba No hemos ido sacudiendo de muchas estadísticas negativas Hace varios semestres no se sumaban y vagué Logramos con mucho criterio, eliminamos a la América en corte de final Hoy ganamos en casa, todo eso nos va a llenar de mucha confianza Hemos asumido un gran compromiso efectivamente El Karey tiene que estar en una fiesta en la final del torneo Y eso requiere mucho esfuerzo Hoy demostraron que cuando no se puede jugar bien hay que sufrirlo Hoy lo sufrimos Hoy es la satisfacción de los 3 puntos Pero no se puede nublar mente ni tapar los ojos Reconociendo todo lo que seguimos que seguir construyendo La principal versión para ganar el partido en el poder Encontrarlo con los jugadores asociativos Con la amplitud de bandas Hoy lo hicimos mejor y generamos opciones Le hicimos daño al Real y después de algo también empezamos a pasar factura Fue importante para la participación de Tío Gutiérrez De Hernán Menos y Juan Camilo Angulo La sorpresa ingarantía de Guillermo de Amores Es una columna de la que vamos escribiendo Y de que se apoya el resto del plantel En el segundo tiempo el equipo retrocede a algunos metros Porque en el primer tiempo se hizo un gran desgaste Lo logramos de que con el tribo pero no se nubla los ojos y reconoce y se han conversado con mis futbolistas Que ese es el camino y la falta de mucho por seguir evolucionando Somos conscientes de que hay que seguir esforzándonos para cada partido Prolongar la buena Cosas que hemos hecho en el primer tiempo Bueno gente Pues esas fueron las palabras de Rafael Dudamel Después de la victoria sufría dos goles por uno ¿Por qué? El Cali como dice Rafael Dudamel Tuvo un buen primer tiempo Dominó al Pereira Sí, Pereira tuvo unas dos o tres jugadas interesantes Que hubo Que si de donde hubieran convertido alguna de esas El partido ha sido totalmente diferente para el Deportivo Cali Pero gracias a las atajadas de Amores El Cali se mantuvo Y así fue Porque en una de las atajadas que hizo Amores En el partido Bueno Se volvió a repetir la jugada Y cuando se volvió a repetir Pues en la retransmisión Me usaron que Como la tapó a Flor de Amores Después cuando Fum Vieron al partido Ya Gol de Teófilo Gutiérrez Ni siquiera en la transmisión se pudo ver el gol de Teófilo Y lo me usaron varias veces en la repetición Y fue vive esa de Tekein Velasco Sacó rápido Teófilo habilitarse con un cazazón al suelo Ángelo De dejar pasar el balón entre las piernas Y luego Teófilo llegó y marcó su primer gol En la liga Verpleo Ojalá sea Este El primero de muchos goles Que se haga con el Deportivo Cali Este semestre Después el Cali siguió dominando Teófilo jugando bien Tocando bien Le dieron un pase a color y colorado Dijo Lo voy a intentar Y señores Que golazo hizo Colorado Hay que reconocer Que golazo hizo Colorado Fue el partido Sí Trámite Primer tiempo Uff Terminando Serio Bueno el Cali ya Hace otro gol Listo Calma eso Pero Minuto casi 70 Ángelo comete una falta Una Un penalti Decían que sí Dicían que no Fue a revisar Y sí Efectivamente era penal Para algunos sí Para otros no En el gamatista que se hizo sancionable Y después El Pereira hizo el gol Y se creció Y desde ahí el Cali empezó a sufrir Desde el minuto 70 Hasta el minuto 90 Un 100 Porque prácticamente Digamos el minuto 100 de reposición El Deportivo Cali sufrió mucho Para hallarse este triunfo Entonces Dúdame Dice Es que hay que ganar Sin estar sufriendo mucho Porque mira lo que nos pasó con Pereira Tener tiempo excelente Segundo tiempo Hasta el penalti El Cali iba bien Después Perdió el Cali Empezó a fallar Tiro No conectaba Teneron que hacer cambios El equipo aguantó Como pudo Y se llegó al final Y pues Esta es la primera victoria Que consigue el Deportivo Cali Después de mucho tiempo De condición de local Y la primera Para Rafael Dúdame En la liga Betplay Y esto los motiva mucho Para los siguientes encuentros Y las semifinales De la Copa Betplay Así que gente Con esto Llegamos al final De esta noticia No olviden como siempre Like, comentar, suscribir, Seguirme también En mis redes sociales Te lo dejo abajo en la parte De abajo en la descripción De si no olviden como siempre La campanita Para que YouTube te notifique Cuando estés subiendo yo Un video nuevo como este No olviden suscribirse Si me ayudaría muchísimo Ahora si yo me despido Por el día de hoy Nos encontraremos En una próxima ocasión Adiós